sí 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 vale pueden ir al al ring de boxeo yo es que como como siga estando respirando y no dormida quizás me sacan cinco trabajos más y quiero matar a alguien solo cinco se da cuenta de que lo siento por reírme pero es que ya me parece surrealista se da fuente de que el 90% de los trabajos que le está surgiendo a usted ni siquiera es con los malos ya 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 eso es lo más gracioso es que mira le voy a decir mi día hace cuatro días me levanto estoy súper tranquila digo guau va a ser un día de irme de caza de disfrutar de no sé qué viene un señor y me dice que fulanito ha dicho que me enganito ha dicho que no sé qué y yo bueno caballero si usted considera que esos comentarios no son propios si a usted le molesta siempre puede poner una denuncia pertinente pues no porque le voy a matar y bueno caballero tampoco puede matarle porque la próxima vez que lo diga como vea que va en serio voy a tener que arrestarle pues no pues que no sé qué es que el cuerpo de la ley no hace nada se va yo bueno vale voy a estar tranquila llega tomás no mire que nos han dejado una carta una banda criminal y yo así en plan colegueo vale digo bueno no pasa nada voy a respirar hondo voy voy a intentar calmarme vale pasan dos minutos cojo me pongo la placa un poco digo bueno venga voy a ver en el tema de la cartita y hablar con la gente a ver qué me dice empiezan a darse de tiros en el pueblo digo bueno vale que está pasando aquí no lo sé tú lo sabes yo tampoco salgo me pongo a registrar a la gente la gente diciéndome que no que no pasa nada que no sé que que simplemente ha sido a una persona que se la ha ido a armar vale me voy a dejar la placa de vuelta me viene otro de los series y me dice marshal marshal que es que tenemos que hacer esto y no sé qué no sé cuánto voy lo hago voy a intentar dejar la placa de vuelta marshal marshal que es que está pulanito pegándose con menganito y tiene que ir a resolverlo y yo bueno venga va voy a resolverlo digo bueno ya puedo calmarme puedo irme aparece el señor curtis que le han dejado una nota le han metido una paliza y a tomar por culo yo bueno venga voy a intentar ir más calmado pero ese no era el chilo ese no no es que primero pegaron una paliza en don chilo y al día siguiente se la pegaron a curtis pero está recibiendo todo el mundo digo bueno venga va ya está ya me pongo de servicio ya que más me queda me junto con el señor fin nos vamos a llevar a un grupo de personas para que no les pasase nada a la casa del señor curtis que por cierto era esa casa sospechosa en la que viste ir a un bandido ya sabes la de la diana del vasco si 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 perdón que estaba estaba bebiendo zumo de limón si pues imagínese mi cara diciendo jajaja más informes para rellenar que alegría vale digo bueno venga va tengo un momento relajado para hablar con el señor bacardi mis huevos que si la han asaltado un puma a un serif y necesita nuestra ayuda vamos para allá empezamos a tratar todo digo un momento de calma venga va ya está ya está no pasa nada no existe en su vida señora masa no digo va un momento de calma no es que en tu rancho justo en mi rancho bueno justo aquí en mi rancho que al parecer alguien había entrado y la estaba liando un poco bueno venga va la solución no pasa nada venga podemos con esto equipo digo vale he dejado la placa ya no puedo enterar de nada yo creo que ya podría ser tranquilo nada una tormenta de arena usted cree que eso es saludable si yo te tengo y no puedo respirar si cuando respiro a todos estoy bien ya llevaba sin verla desde que pasamos su gancho del camino a la hotel que se lo sabrá así que que hacemos continuamos o la va a buscar usted señor jenry no voy yo voy yo cualquier cosa nos vemos en black water si yo iré a descansar en todo el caso no se preocupe no se preocupe ¿quién me cojones de metí? ¿me ha puesto lo que sea? ¿me ha puesto lo que sea?. me ha puesto lo que sea ¿Dónde era? Ah, por aquí, creo Ah, por aquí, creo ¿Cómo lo sabía? Hola ¿Cómo lo sabía? ¿A que adivino dónde estabas? ¿Dónde? En el acampamento ¿Cómo lo que te hace pensar eso? No, es que he ido a buscarte y digo Seguro que ha ido a ver si consigue el caballo ¿Ves? Es que pasamos mucho tiempo juntos Yo ya te empiezo a conocer Cositas Ellos han ido a Blackwater ya Así que Te acompaño a Hacer lo que tengas que hacer con el caballo Pues no sé cuánto cueste vender Pero según me ha dicho Pues... Buen dinero Es que... A ver, da Ah, no joda A veces sale rentable Porque tú lo compras Y lo puedes vender al del establo Por el doble Pues... A ver, tengo dinero encima Muy malas Porque yo no te he visto ir al banco Así que... Que es un banco Pues eso ¿Dónde guardas dinero? Para que no te roben Ah, es que llevar todo el dinero encima Sí, así te pasará un día de estos Así te pasará un día de estos Encima que me preocupo por ti No, no Si no quieres que me preocupe yo ¿Te quieres que te pegue así, no? No, no te la juegues Con lo que te ha costado conseguir el caballo No, no, no No sé yo si te interesa, eh Ni esto La verdad es que ni esto 10k no Pero está tarde Y la vamos con 600 pavos encima, ¿sabes? Bueno, pues con la tontería del día No ha terminado tan mal Ha empezado un poco raro Luego me has dado el susto en mi vida ¿Cómo llevas el brazo con lo del lobo? Bueno, no me logro dar tan profundo Porque la señorita le disparó rápido Así que... Vamos, que me podría haber disparado perfectamente a mí Mi perro, estoy bien No sé si... ¿Qué señorita? Cuando lo del lobo, Ana Ah, no, no, no Quien mató al lobo que estaba a punto de atacarte a ti Fui yo Ah, ah, pues Bueno, ahora te doy un beso No te preocupes O sea, estaban yendo dos a por ti Uno lo dejé herido y huyó Y uno se iba a avalanzar a ti Y lo maté de un tiro en la cabeza De hecho, fui el primero en salir corriendo Cuando escuché tiros Porque pensaba que eran bandidos Bueno, algo similar Tipo... Sí, no Yo cuando vi el panorama También corrí más rápido Estoy yo como para luchar ahora con lobos Cuando estoy bien, más o menos Perro, imagínate ahora Ya, ya, por eso En cuanto... En cuanto vi y escuché lobos Lo primero que hice fue Buscar dónde estabas tú Y bueno, pues Pobre No se preocupa ¿Es un secreto, acaso? No Hablé con la Marshal ya lo de... Bueno, ya sabes Irme contigo a... A trabajar No me ha contestado muy negativamente Tampoco Con lo cual... Bueno, supongo que... Tiene nueva compañera O sea... Eh... Eh... Socio Yo solo sé que a cierta persona Le va a caer una bronca encima Eh... ¿Cómo, cómo? Yo solo creo que a cierta persona Le va a caer una bronca encima Y dos, y tres, y cuatro, y cinco A lo mejor Bueno, en verdad Unos cuantos Es que... Hay... Hay mucho cotilleo Que no cuento por respeto ¿Sabes? Ay, que a mí tampoco me lo cuento Es que feo No, no, no A ti A ti te lo voy a contar Pero... Pero ya sabes No lo sé Pensaba Porque... Es que... Pasan muchas cosas Eh... Era recto, ¿no? Porque si gira ahora Es un poco tontería Vale Lo que tienes que hacer ahora Con el caballo Exactamente ¿Qué es? Pues... Primero que nada No sé si va a estar Adam Eh... No sé si va a estar El de la... El del estable Para preguntar A ver cuánto caballo este Te pueden llegar a dar Y... Es que si no Lo vendo directamente Mira Hacemos una cosa Ya por probar No hay mucho drama ¿Vale? Prueba a hacer El... Hacerlo como Te ha dicho El compañero ¿Sabes? Y si cuesta Muy caro Pues... Lo costeamos Entre los dos Y ya está ¿Vale? A ver... Mira yo te digo Si vas a trabajar Eh... Donde yo trabajo ¿Eh? Eh... Los caballos están carros Carros Carro Sí, sí, sí Si el dinero No va a ser mucho problema A ver... Porque por ejemplo Si comprar entre dos Un caballo Sale rentable Luego por ejemplo Si tú me dices Eh... Bien necesitar El Mustang Y yo Vale lo saco Y te lo voy ¿Sabes? Bueno, por eso digo Entre dos Al final Si llevamos Las... Las fin... Ah, jodos Se me ha olvidado hablar El idioma Ahora Eh... Finanzas Entre dos Sale mucho más Rotable Buen día Buen día Pinta de ser Eh... Recuerda La... La... Esa es La... A ver... Estarán en... Bueno... Eh... La Marshal ha dicho Que se iba a descansar Hmm Y ha dicho Que es lo más probable Que... Si estuviera por aquí La... 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 Nos podría llevar a... A... A un... RING De... De boxeo ¿Cómo? Sí, sí, sí Pues si... Porque lo ha estado hablando Y dice Si os queréis pegar ¿Sabes? Eh... Hay un ring De boxeo En... San Denis Pues creo que me interesa Sí, no, no Yo por eso te lo estoy diciendo Porque... Tú últimamente Estás muy nerviosa Y de empujarme Empujarme Me pegas cada... Cada puñetazo Están allí En donde suelo ponerme yo Ya se me escapó una vez No podía dejarlo No, no, no Lo entiendo Por eso te dije Estás con caballo O habéis visto una presa De hecho Yo también tengo Uno Se llama Fraps No pregúntelo Pues este estoy viendo Que es hembra Pero una hembra Que consigo Quizás la guardo Porque nos han informado De que vamos a poder Empezar a criar Así que... Eh... Creo que el mío Es macho Así que... Pues nos vamos a llevar Muy bien Y luego, bueno Tengo a Duna Que es hembra Y tengo a... Ah, tengo... Bueno, de hecho Ese caballo Quizás os interesa Para alguna cosa Vengan conmigo Eh... Henry, te subes Y vos vamos rápido Por los papeles Más que nada Para que no haga... Sí, sí, sí Ahora vamos nosotros Sí, os esperamos En el establo Pues Vaya cabezazota Da el caballo Agárrate Porque corre ¡Uy! ¡Uy! No, pues sí que corre Sí Da, te lo he dicho Corre un montón Vale ¿Pero por qué? Escúchame Mira A ver Súbete con cuidado Que ya me da miedo A ver Cuidado Con cuidado Sí, ponte detrás Así que sí, Henry A ver ¿Ya? Se nos ha ido con miedo ¡Hostia! Sí, sujetate No te preocupes No te vas a caer Mientras yo esté aquí Con las riendas A no ser que nos choquemos Eso ya Eso no... Eso no entra en tu... En tu jurisdicción, ¿no? No, queda bajo mi jurisdicción Da Pues mira, vamos a vender esto Bueno, a comprarlo más bien Y me voy a tener que subir En tu yegua, ¿vale? Porque mi mente tiene hambre Sí, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Madre mía, ¿cómo ocurre? Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Sustó con dos No te preocupes No te preocupes No te preocupes